Sin turismo, durante el estado de alarma, el flujo de visitantes en abril fue nulo. Nulo también el gasto turístico. Son los datos que quedan tras el cierre de fronteras. Es la información del Instituto Nacional de Estadística. Se repite la cifra que ya se registró en alojamientos hoteleros. Cero. Sí están permitidos los viajes de los residentes en otros países para volver, o viajes por causa justificada, pero el reducido volumen de estos traslados y la dificultad para conocer su naturaleza, desaconsejan, según el INE, incluirlo en el registro de turistas. Por ello, ha sido nulo el número de visitantes en cualquier comunidad autónoma o cualquier tipo de alojamiento, igual que el registro del gasto turístico. Este registro nulo se produce tras unos años con el sector turístico en máximos. Un año antes, en abril de 2019, llegaron a España más de 7 millones de visitantes que gastaron una media de 950 euros por persona durante su estancia en nuestro país.